Ya estoy grabando, estoy grabando A ver, así es grabando ¿Está grabando tú? No, chulo acá para no grabar No, no No, chulo acá para no grabar 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 Y ahí está Que con su aliento y su presencia Resaltan esta ceremonia Por que los aplausos Para todos los maestros Esta institución que ha sacado ilustres personalidades a nuestra sociedad Reconocimiento Reconocimiento a su plaza docente también No, chulo acá para no grabar 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 No pasa por Así que... Siéntate ¡Hasta ver! ¡Miren, miren, miren! Las tiras tendrían ¡Suscríbete! ¡Ven, fermín tango! ¡Mirme, fermín tango! ¡El minicón del fermín tango! ¡Bien, miñecón! ¡Ven, miñecón! ¡Suscríbete! ¡A continuación! ¡Mirme, enfermé hace rato! ¡Los papás, limitar! ¡A la institución educativa privada, señor de ánimo! ¡Señor de ánimo! ¡La gente habrá invitado ya en el escenario! ¡El diccionario! ¡Potura! ¡Torto! Me equivocaron en la cama Me chicanan Me chicanan ¡Despacio! ¡Va y deje a la oscura! ¡Despacio! ¡Miren Adrián, adelante! Y vienen sonando los acordes de la banda de música ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y deje! ¡Deje! ¡Alí, alí, alí! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, arriba! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Ahora sí! ¡Para, te puedes parar! ¡Me encargas! ¡Están muy bien! ¡Al muñecón! ¡Ven a ver el tango! No, estoy bien. Te estoy filmando, ¿no? ¡Sí! No, el muñecón es, el de, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama? Ahí está el chino, está el chino Hace acercamiento, acercamiento Ya, ya, ya Tiene como visión formar ciudadanos activos y curativos Por un poquito más adentro Es como agacho, ¿ya? Entre sus logros, más resaltante campeón de civilizaciones van a resaltar a nivel inicial primaria y secundaria en los años 2008-2009 Hola, muñecos Haz más, haz con la pela Muñecos Párate, párate, párate ¿Párate, párate? Reserva, al herante, señor de Ánima El estado, presidente de Ánimo, de victoria Que el estado, Marcial y Gallardo, se ha hecho bien Y que su partido tiene una vida De vivir ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Eso! Me gusta lo que está sentado ahí. ¡No estoy sentado, esperando, esperando gente! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué me pasa? No sabe lo que pasa. ¿Qué está en el lugar? ¡No, no, no! ¡Pff! ¡A ver! 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 ¡Queda veinti minutos para cargarlo! ¡Queda veinti minutos! Sí, sí, sí. Si se acaba, ya volvemos a seguir filmados. Ya puede firmar un colegio más No me muevas Disfruta, me disfruta Me tengo que hacer la barra a las chicas Oye señoras y señores No me duele la plantilla No puedo comer, pero no puedo salir No se lo juro 370 por zona más Se acuerde, se acuerde Primaria y secundaria Uno, uno, uno Alídate, alídate, alídate. Alídate, alídate. Alídate, alídate. Alídate, alídate.